buen día y bienvenidos a un nuevo blog más uno me quedé dormida me desperté a las ocho y dije duermo media hora más de repente 10 y media 2 tengo que ir el correo se me hace tarde pero tres mis padres me pidieron que vaya a buscar unos materiales que compraron así que primero tengo que ir a hacer eso let's go estamos en el medio de la colectora publicar hoy me van a ver últimamente siempre ahora con este vestido porque es como el vestido que uso cuando estoy en casa haciendo nada por ti en casa como va tengo este y un par más hay que calor que hace por dios llegué con mi papá de ir a buscar eso sólo están colocando ahora voy a mostrarles cómo está quedando de hecho no desde mi habitación el fondo está muy copado de lo que están haciendo y fuimos a hacer las compras con mamá fui al correo a despachar el paquete que les mostré ayer y no sé por qué se hizo tan tarde son casi las 3 de la tarde comimos recién como que todo súper tarde tengamos en cuenta que yo me desperté tarde así que se hizo todo tarde y ahora me estoy ya conectando a editar el blog más del día de ayer y además nada trabajar i i i i chicos no saben lo que pasó lo más termina mal me empecé a sentir mal me convence me maría y empecé a vomitar pero muchísimo y me agarró un dolor de cabeza muy grande nada me descompuse mal 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 y terminé de cama ahora son como las ocho y pico me acabo de levantar para poder publicarles el blog más anterior a este me siento mal así que bueno estaba trabajando cuando me pasó todo esto de repente menos mal que ya había terminados estaba como terminando de trabajar por suerte y me pasó que me levanté merendé me comí las obleas de emma o sea como eso me pasa por comerme las obleas que no son mía las obleas de frutilla y nada me empecé a sentir mal 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 y me pasó todo eso así que bueno el blog más de hoy no no fue muy interesante ni tampoco tuvo un final muy feliz ahora ya me voy a ir a la cama que ahí está abierto porque me recoste me está empezando a doler la cabeza de nuevo así que voy a a recostar y y a dormir eso es todo perdón lo que tienen los blogs más es que tipo que deschaban en todo y tienen eso que es como al tener que bloquear todos los días hay cosas que no puedo ocultar así que bueno todo lo que oculto en los blogs cotidianos de siempre tipo mis malestares y cosas que no quiero mostrar no sé intimidad de familia o afectiva o lo que sea no lo muestro pero no lo tengo que mostrar bye nos vemos mañana y espero estar mejor ay yo